Hoy tengo para reciclar esta botella que iba a ir para la basura y fijaros que cosa más bonita. Así que vamos a hacer una obra de arte. Pintaremos la botella con pintura alatiza de la marca Cadence. Pintura alatiza color blanco. Como la pintura alatiza no necesita ninguna imprimación previa, la podemos aplicar directamente sobre el cristal. Y como veis la estoy aplicando con una pequeña esponja para crear un poquito de rugosidad, un poco de textura. Para decorar la botella he elegido esta servilleta tan preciosa en tonos azules, la cual voy a recortar y a quitar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel y un poquito de agua voy marcando el contorno por donde quiero ir rompiendo la servilleta. No la recortamos con una tijera porque es más bonito que el corte quede así, como roto. Si el corte queda uniforme queda muy feo. Y además mucho más difícil a la hora de integrar la servilleta en un trabajo. Ya tenemos la servilleta recortada y preparada sobre la botella que ya está pintada y seca. Vamos a aplicar pegamento especial para decoupage. Para pegar un trozo tan grande de servilleta tenemos que ser muy cuidadosos. En este caso he empezado a pegar desde la parte de arriba hacia abajo. Utilizamos un pincel ancho y plano, el pincel siempre cargado de pegamento, pinceladas muy muy suaves sin apretar. Y en este caso hemos empezado desde arriba hacia abajo y en la parte ancha del dibujo desde el centro hacia afuera. Si te es más sencillo pegar estos trozos de servilleta grandes con la técnica de la bolsa de plástico, también puedes hacerlo así. Yo en este caso he elegido la forma directa. Vamos a recortar el sobrante de servilleta y a sellar el borde con el pegamento. Antes de hacer la otra cara contraria dejaremos secar completamente el decoupage. Porque si le damos la vuelta ahora en este mismo momento para hacer la cara contraria, el decoupage que aún está fresco se pegaría en la mesa y estropearíamos el trabajo. Así es que vamos a dejarlo secar y ahora continuamos. Una vez seco el decoupage continuamos con la otra cara. Hacemos lo mismo, colocamos el papel y empezamos a pegarlo con pinceladas suaves cargadas de pegamento, desde el centro hacia afuera. Podemos empezar de arriba a abajo o de abajo a arriba, como más nos guste. En esta botella vamos a hacer un efecto craquelado, pero no el craquelado común, sino un efecto cristal craquelado. Para ello necesitamos un craquelador de dos componentes. Yo voy a utilizar este de la marca Cadence. Este craquelador trae dos botes, el número 1 y el número 2. Vamos a empezar aplicando una capa del número 1. Con un pincel extendemos muy bien el primer paso de este craquelador y lo dejaremos secar durante una hora. Transcurrido una hora de tiempo, se ha secado la primera capa del craquelador número 1. Y ahora vamos a aplicar una capa del paso número 2, de la botellita número 2. Este producto lo que hará será crear una capa como si tuviera cristal por encima, pero craquelado. Lo aplicamos y también lo dejamos secar durante una hora aproximadamente. Ya ha secado el craquelador, las dos capas y ahora vamos a evidenciarlo. Para ello vamos a utilizar pintura acrílica marrón diluida con un poquito de agua. De esta forma, al estar más líquida, penetra mejor en el craquelado. Aplicamos la pintura y la vamos a ir retirando con un paño seco o con un trocito de algodón. La pintura va a ir colándose por los huecos que hay en el craquelado y se va a quedar ahí. Solo vamos a retirar la pintura sobrante. De esta forma va a quedar evidenciado el craquelado. Vamos a ir haciendo esta operación por toda la botella. Primero aplicamos la pintura, la extendemos muy bien para que entre por todas las grietas y después retiramos. Ya tengo la botella terminada, hemos evidenciado el craquelado. Y ahora con esta pátina de color dorado de Cadence vamos a dar unos toques sobre la botella. El efecto craquelado junto con estos toquecitos de dorado de la pátina le dan un aspecto antiguo súper bonito a la botella. No me digáis que no. Y además el efecto craquelado, esas pequeñas grietas de color marrón. Ya tengo la botella casi terminada, pero para sellarlo todo vamos a aplicar una capa de barniz. Ya sabéis que siempre me gusta darle un toquecito romántico, así que le voy a poner aquí en el tapón un trocito de encaje anudado y he hecho un lazo. Este detalle es opcional, si no te gusta no se lo pongas. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Fijaros que preciosidad, parece una botella antigua, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.